Le pedimos, Espíritu Santo, que hagas hoy día, Señor, la obra perfecta en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven como la lluvia, así como ha descendido la lluvia de los cielos, que así descienda tu Santo Espíritu a este lugar, Señor Dios. Queremos gozarnos, queremos, Señor, gozarnos y alabar tu nombre, bendito Dios. Yo exaltaré tu nombre, Señor, en medio de la congregación. Yo bendeciré tu nombre en medio de la congregación, Padre. Te bendigo, Señor, te bendigo, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre eterno, quise a la gloria, quise a la honra. Abre tus labios, hermano, ríndete a Él, ríndete a Dios Todopoderoso. Deja tus cargas, deja todas tus enfermedades, tus cargas, dale tus peticiones al Señor. Él está dispuesto, Él está dispuesto a sanarte, Él está dispuesto a ayudarte, Él está dispuesto a darte la paz, pero necesitamos declararlo, necesitamos decirlo, necesitamos confesarlo, ven, Señor, venga, Señor Dios, venga, Espíritu Santo, que el Maestro de Galilea pase por este lugar. Necesitamos, Señor Jesús, que pases por este lugar. Necesitamos, Señor Jesús, que pases con un manto de misericordia por este lugar. En el nombre de Jesús, trae con bien a toda tu congregación, Señor, trae con bien a tu pueblo, Señor Dios. Recibe la alabanza y la adoración, Señor Dios. Recibe cada petición, Señor Jehová. Inclina tu oído en el nombre de Jesús. Inclina tu oído, Señor Dios. Tenga misericordia, Padre amado. A ti la gloria, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, te adoramos. Levanta tus manos esta mañana, hermano. Oh, si, era tus ojos y comienza a alabar al Cristo de la gloria. Comienza a darle la alabanza al Señor Jesús esta mañana. Oh, sí, que su río fluya. Que el Espíritu Santo llene las vidas esta mañana. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Jesús. Sí, Padre. Oh, Cristo, anhelamos tu presencia esta mañana. Hemos llegado aquí, Señor, necesitado de tu presencia, de tu Espíritu. Oh, mi hermano, vamos a decirle esta mañana al Señor Jesús. Oh, hay un río de vida. Oh, sí, Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu odio. Díselo. Llevando vida, llevando paz a cada nación. Díselo con gran poder. Con gran poder, con gran virtud. Díselo con gran virtud. Díselo con gran virtud. Díselo con gran virtud. Sobre este pueblo, sobre este pueblo, sobre nosotros, Señor. Declaremos la hermana, tu río fluirá. O sí, iglesia, díselo. Levanta tus manos esta mañana. Oh, sí, Señor. Con gloria y con gran virtud. Su gloria y con gran virtud. Tu gloria se verán. Tu gloria se verán. Y solo tu río fluirá. Tu río fluirá. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Con gloria y con poder. Oh, sí, Jesús. Tu gloria se verán. En cada nación. Oh, sí, Señor Jesús. Que tu río fluya mañana. Este día domingo, Padre celestial. Hemos llegado a celebrar tu nombre. Hemos llegado a este lugar, oh Cristo. Para darte gloria. De toda lengua. De todo lindante. De toda nación. Díselo que tu río fluya. Tu río fluye. Llevando vida. Mi bendición. Recibe esa bendición de los altos. Con gran poder. Con gran virtud. Fluye hoy. Derrama tu gloria. Sobre nosotros. Oh, Señor. De cláralo. Oh, sí, Jesús. Nadie lo detendrá. Nadie podrá detener tu poder. Oh, Cristo. Sí, Señor. Que tu río fluya. Que tu río fluya. Que tu río fluya. Que tu río fluya. Oh, Santo. La gloria y con poder. Tu río fluya. Con gloria y con poder. La gloria y con poder. Tu gloria se te verá ¿A dónde? Así es mi hermano Gloria se ve en todo el mundo Su gloria se ve en los cielos Su gloria se ve en cada uno de ustedes Porque Él vive, Él vive, Él reina Cristo reina Oh, aleluya Sí, Señor, gracias Damos esta mañana Que hemos llegado a este lugar, oh Padre A celebrar tu nombre Señor, adorarte, bendecirte Con todo corazón Con cuerpo, alma y espíritu Hemos llegado aquí, Señor Para darte a ti toda la gloria Porque solo usted se la merece Eres aplauso, fue de Cristo, mi hermano Oh, sí, Señor Aleluya Bendito su nombre Bienvenidos, hermanos, esta mañana Vamos a cantar unos coros al Rey de Reyes Sí que voten en el nombre de Jesús Celebra la victoria del Cordero esta mañana Amén Sí que vamos a decirle que el Maestro de Galilea está aquí Amén O está pasando por aquí ¿Cuándo lo creen? Gloria a Dios Aleluya Oh, sí, Señor Padre, gracias Oh, aleluya Aleluya, Señor Jesús Y lo conmigo Así El Maestro de Galilea está pasando por aquí El Maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo Déjalo que te toque Y déjalo que te toque Déjalo que te toque Y recibe la bendición El Maestro de Galilea está pasando por aquí el abeo de la línea está pasando por aquí y déjalo, oh sí, déjalo mi hermano y recibe la bendición y déjalo que te toque, y déjalo que te toque y déjalo que te toque y recibe la bendición y déjalo, oh sí, oh sí, oh sí, oh sí con aceite en mi lámpara, Señor ¿por qué? oh sí, Señor con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, díselo tú eres mi amor me cambiaste, me diste la nueva vida sí, Señor, por eso te alabo con el corazón, con el corazón con el corazón, con el corazón chaturame, Señor, con tu espíritu díselo a iglesia que te chature esta mañana chaturame, Señor, con tu espíritu chaturame, Señor, con tu espíritu chaturame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh sí, Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor díselo a satúrame chatúrame, Señor con tu espíritu si, Señor, chatúranos chatúranos esta mañana con tu espíritu santo en fuego u chatúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Díselo al Señor, dame fe, pídele Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido Dame fe, oh Señor, dame fe Dame fe, oh Señor, yo te lo pido ¿Por qué? Hay victorias Cada día y cada hora, dame fe Porque hay banderas que romperan Hay victorias que obtengan Cada día y cada hora, dame fe Dame fe, oh Señor, dame fe Díselo, dame fe, oh Señor, yo te lo pido Díselo a mi hermano, Señor, que dame fe Dame fe, oh Señor, que sí fue Díselo a mi hermano, Dios le dio Pídele fe Porque hay banderas que romperan Hay victorias que obtengan Cada día y cada hora, dame fe Porque hay banderas que romperan Cada día, cada hora amanecer Y yo seré, y Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Y yo seré, y Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Así es, siempre la palabra Porque cuando venga, Él te pagará Siempre la palabra Cuando Cristo venga, Él te pagará Y yo seré, y Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Y yo seré, y Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Y yo seré, y Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Y yo seré, y Apolo regó Pero el crecimiento lo da el Señor Y yo seré, y Apolo regó Cuando Cristo venga, Él te pagará Estamos esperando un avivamiento Estamos esperando Que baje el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre El poder del Santo Espíritu de Dios Estamos esperando un avivamiento Estamos esperando Que baje el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Siéntela mi hermano Oh sí, Jesús Sientes presencia Porque yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Y sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios No sé si tú lo puedes sentir esta mañana Al Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento paz, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Y yo siento gozo, yo siento paz Siento el amor que Dios me da Y sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios me da Oh sí, Jesús Ese gozo no va a parar Ese gozo no va a parar esta mañana Ese gozo sigue contigo, hermano Ese gozo sigue, sigue, sigue adorando Sigue adorando No te desconectes de esa presencia de Cristo Oh gracias, Señor Yo siento gozo, yo siento paz Sentimos el amor que Cristo nos puede dar Solo esto te da el gozo, mi hermano El mundo no te da nada Cristo te da el gozo Por eso que en esta mañana yo te invito a que adoremos al Rey El Espíritu y el verdad es que lo adoremos Yo no sé cómo tú vienes Pero sí sé que Cristo te puede transformar, sanar, liberar Pero sí sé que Cristo te vi para tus cargas y tus problemas De hecho tú vienes Vamos a declarar esta mañana Dios manda ayuda De hecho tú vienes Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Santa misericordia Santa misericordia Desaúrame Señor En la iglesia adorando Diciéndole Dios manda la lluvia Si usted lo puede, puede decirle a Jesús Derrama Derrama de tu Espíritu Oh sí, Jesús Dice lo que decían esta mañana Manda sobre este lugar Yo te invito iglesia que comienza a levantar tus manos Yo te invito pueblo que levanta tus manos Y comienza a concentrarte en la presencia del Rey Vamos a decirle manda la lluvia Manda la lluvia El consilio de tu amor Manda la lluvia Manda la lluvia Lita hoy mi vida Manda la lluvia Oh, Señor. Pero manda la lluvia. Manda la lluvia. Esa lluvia te manda y partida. Esa lluvia del Espíritu Santo. Esa lluvia de bendiciones para tu vida. Esa lluvia de santidad. Y sienta hoy mi vida. Oh, Jesús. Cámbiame, Señor. Mi hermano. Mi hermano. Levanta tus manos al cielo esta mañana. Olvídate de todo este momento. No más piensa en tu salvación. No más piensa que estás delante del Cordero dando la gloria. No más imagínate que estás en el cielo. Delante del trono de gloria. Y diciéndole, Señor, manda la lluvia. Señor, manda la lluvia. Oh, Cristo. Manda la lluvia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Segura mañana. Estamos desplazando sanidad sobre las vidas. En el nombre del Espíritu. Oh, sí, Señor. Segúrame. Vamos a declarar toda la iglesia en la lluvia en un solo coro. En un solo clamor. No anda la lluvia. Díselo. En el cielo de tu amor. Es el rocío, mi hermano. Cuando estés pasando por el desierto. El rocío llegará a tu vida. Y cuando estés en la prueba. Cristo te levantará de allí. Y Cristo te sacará de allí. Manda la lluvia. Oh, Jesús. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Oh, bendito. 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 Bendito, Jesús. Aleluya. Cámbiame. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Jesús. Dios, Señor, le doy toda la honra, toda la gloria, toda la honra, toda la gloria, toda la honra, luz de Dios, al verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, al que derramó su sangre preciosa, en la cruz del Calvario, por ti y por mí, a él sea la gloria, hasta mañana. Visita hoy mi vida, Cámbiame el sueño. Dale ese aplauso fuerte al Rey, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y vamos a dejar que haga llover este día. Haga llover, Espíritu Santo. Yo te invito a que levantes tus manos al cielo esta mañana. Y si tú puedes levantar tu voz, hazlo. Que no te dé pena. Oh, sí, Señor, aleluya. Vamos a decirle a llover esta mañana, en tu Espíritu. Haz llover. Haz llorar. Haz llorar. Haz llorar. Haz llorar. Abre las fuentes del cielo, haz soler esta mañana sobre mi vida, haz soler. Abre las fuentes del cielo, haz soler, haz soler, abre las fuentes del cielo. Haz soler, haz soler, haz soler, abre las fuentes del cielo. Haz soler, haz soler, haz soler, abre las fuentes del cielo. Haz soler, haz soler, haz soler, haz soler. Abre las fuentes del cielo, haz soler, haz soler, haz soler. Sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre la iglesia, sobre todas las naciones, haz soler, oh Cristo, haz soler, de tu espíritu. Haz soler, haz soler, haz soler, haz soler, haz soler, haz soler, haz soler. De la mano de un hombre Así me apetece tu vida Así miramos mi hermano Que pronto Vemos con Cristo Yo veo Una pequeña joven Del tamaño De la mano De un hombre Esa es la señal Que Cristo viene Por su iglesia Esa es la señal A llover A llover Abre las fuentes Del cielo A llover A llover A llover Derrama de tu espíritu Esta mañana Del cielo Toda la iglesia Adorando a Cristo Toda la iglesia Adorando a Cristo Esta mañana A llover Porque a Cristo Viene por su iglesia Desde el cielo A llover A llover A llover A llover Aleluya A llover A llover A llover Entraré a él Y se me va con él Y él conmigo Y al que me enciere Le daré Que se esté conmigo En mi trono Dice su palabra Así como Lo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice a la iglesia Hoy levanta tus manos Al cielo Hermano No te descontentes Has venido a recibir Una bendición Del Señor Así como Días le dijo A ese siervo ¿Qué es lo que Estás viendo? El siervo le dijo Veo Una nube Como la panza De una mano Y le dijo Ve y dile a tu siervo Ve y dile a tu amo Que la bendición Viene Que la lluvia Viene Corre Hoy Dios Te está diciendo A ti mismo Si tú Soy la gloria De Dios Si tú Estás viendo Esa bendición Que está cayendo Ya camina Hermano Ya no camines Corre Porque la bendición Viene Y la bendición Viene Para que sobreabunde Por eso Hoy la gloria De Dios Se mueve En este lugar Si tú Oyes La voz Del Señor Si hoy Tú oyes La voz Si tú crees Hoy Dios Te está tocando A tu corazón Abre la puerta Al Dios Poderoso Él quiere Estar a tu corazón Él no quiere Estar al lado Tuyo No Él quiere Estar dentro De ti Él quiere Orar En tu corazón Por eso Su palabra Dice Ve aquí Yo vengo Pronto Dice Yo vengo Por un Precialismo Por un Precialismo Sin mancha Sin arruga El Señor Está en este lugar Él viene A este lugar Para hablar A tu corazón Él está En este lugar Su palabra Dice que El que está En Cristo Nueva criatura Es Hoy deja Que el Señor Entre tu corazón Abre tu boca En este lugar No te desconcentres No has venido A perder la voz El tiempo aquí Cierra tus ojos Por un momento Estamos necesitados Del Señor Y no queremos Honrarlo ¿Quién te va a poder Ayudar Si no es Cristo? Llama por tus hijos Por un momento Llama por tu familia Llama por tu vida Si estás con Dios En esta noche Te mandan A pedir cuentas Y que le vas a entregar ¿Cómo te vas a presentar Delante de Dios? ¿Cómo me voy a presentar Yo delante de Dios? Si la palabra dice ¿Cómo te justificará el hombre? ¿Y cómo te justificará el hombre Delante de Dios? Su palabra dice Que Él es sabio Que Él es fuerte En potencia Que Él es nuestro sanador Él es nuestro refugio Por eso yo te invito Hoy que en este día Si tú no has recibido Al Señor Que le digas al Padre Entra hoy en mi corazón Mi Dios 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 Él es la condición De tu vida Y su palabra Los pecados Los echó a la más profunda De la paz Y Él no se acuerda De ellos Él quiere que llegues A tus pies Él quiere que te ríes Delante de Dios Todo por otro Él da esa calidad A tu vida Esa misión Que va a traer En este lugar Es para sanarte Esa bendición Que está cayendo En este lugar Es para que te levantes Porque hoy Dios Tiene pasar al caído Hoy la presencia De Dios Se mueve En este lugar Para el que vive En el cuerpo Se ha sanado Pero la palabra Dice que si puedes creer Hoy si tú puedes creer Vas a ver La gloria de Dios Deja que la presencia Nueva Deja que el Espíritu de Dios Tiene tu vida Así como me ha llenado Así como me ha llenado A cada tiempo Deja que te llene Hoy en este lugar Porque Él ha venido Para sanarte Él ha venido Para levantarte Él es un Dios De victoria Él es un Dios De poder Abre tu boca Y en esta mañana Llama a Dios En un momento La venida es pronta Del Dios Todo por otro Si tú ves la gloria Es porque tu venida Viene pronto Es porque la gloria De Dios Te muere En este lugar Habla con tu Padre En este momento Hoy es el tiempo Hoy es el día Que Dios ha hecho Dile que abra las ventanas Que abra estas fuentes Del cielo Y derrame Meticiones Por eso su palabra Está dice En este lugar Yo estoy aquí Dice su palabra Habla con el Señor Por un momento Yo estoy a la fuerte Y amo Dice su palabra Él está llamando A tu corazón Él quiere que te rindas De verdad Él quiere que le ofrezcas Tu corazón Él te ha limpiado Por su sangre Hemos sido lavados Ya no juegues más Hermano o hermana Ya no juegues más Porque Cristo Está a la puerta Él viene por una iglesia Limpia Y si hoy Él nos llama A cuentas ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a decir Al Señor Si hoy te llama? ¿Qué le vas a decir? Trabajemos Por su obra Habla con el Señor Deja que la presencia Siente la presencia De Dios No pierdas tiempo Los afanes De este mundo No te van a llevar A la eternidad Los afanes De este mundo Te van destruyendo Busca el reino De los cielos Y su justicia Dice su palabra Busquemos el reino Busquemos la justicia Del Padre Busquemos al Dios Todopoderoso Al que nos creó Al que nos levantó Cuando estamos muertos En delitos Y pecados Dice su palabra Él nos sacó De todo ese gozo Él nos lavó Él nos limpió Él vendó Nuestras heridas Yo te invito Hoy En esta mañana Que levantes Tus manos Al cielo De que Dios Trate con tu vida Yo sé que Somos hombres Y le hemos fallado Pero es de cristianos Reconocerlo Es de cristianos Rendirnos al Dios Todopoderoso Él Su misericordia Nos tiene de pie En este lugar Por eso Cifra Esa nube Si hoy Tú ves Esa nube Espiritual Como la palma De una mano Es porque Las bendiciones Están llegando Las retengas Corre Corre con tu familia Corre con tus hijos Corre a hacer la obra Corre No te detengas Porque algo grande viene Porque algo grande Está por llegar A este lugar Solo deja Que entre a tu corazón Él no te está pidiendo Dinero No Él no te está pidiendo Nada Él solamente quiere Que entregues Tu corazón Que reconozcas Que reconozcas Que les dio Que él es fuerte En potencia Que él es aviduría Que él es la eternidad Y que fuera de él No hay quien salve Él trae sanidad Al que le busca Él trae sanidad Al que le honra Él trae victoria Al que le busca De corazón Me buscaré Y si me hallaré Porque me has buscado Con su corazón Dice la palabra Hoy el Señor Tú lo querés hallar Hoy es el tiempo Hoy es el tiempo No te tardes No te tardes Así como el día Le dijo a ese siervo Y dile a tu amo Dile a tu amo Que si esa bendición Bien te corra Hoy Dios te dice Así que tú corras Que ya no camines Hermano Porque los afanes De este mundo Cada día Nos están ahorrando Deja eso Eso es vanidad De vanidades Dios quiere Que te ridas A él Dios quiere Que entregues Su corazón De verdad Él está buscando Adoradores Adoradores En espíritu Y en verdad No en la carne De que lo adores Con el corazón Por ese mandamiento Dice amarás A tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Hoy ama al Señor Con ese mandamiento Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Hoy dale gracia Gracias a Dios Por tu vida Por permitirnos Bajar un año más Porque hasta aquí Él nos ha concedido Porque hasta aquí Él nos ha guardado Porque hasta aquí Él nos ha libertado Dado la vida eterna Hoy es el tiempo Hermano, hermana No te quedes callado Clávate el modo No te quedes callado Dios te ha guiado Aquí A quien quieres clavarle Hoy en esta mañana A quien quieres clavarle Sobra en la iglesia Que la situación No te quedes callado Tan le confederá Salte del amor La bendiga Tenga 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 Dame Debes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.